Toma tus cosas y vete Donde no hagas más daño Arrastra todo lo falso Que tu amor me ha dejado Quiero saber que te fuiste Y recuperar mi orgullo Ese que tanto te daba Y al recibirlo nomás lo pisoteaba Lleva también el recuerdo De aquellas noches nubladas Donde mis manos tocaban Tu figura embrujada Yo borraré los momentos Cuando mi boca cantaba Tantas canciones hermosas Mientras tú con otros coqueteabas ¿Para qué sufrir? Si no vale la pena Entregarme a un amor tan falso Te condena ¿Para qué llorar? Una pena sin gloria Mejor sirve olvidar Y borrar la memoria Lleva también el recuerdo De aquellas noches nubladas De aquellas noches nubladas Mientras tú con otros coqueteabas Mientras tú con otros coqueteabas Mientras tú con otros coqueteabas Y las miles de promesas Mientras tú con otros coqueteabas Porque a tu vida yo fui Uno más de tus presas Música 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 Gracias.